Panadero Mi lindo panadero, tu masa, quiero amasar Panadero, vení que te la agarro, vení que con mis manos, vení que te la agarro, te la voy a sobar Yo quiero que tú me enseñes, como la debo agarrar, porque yo soy muy brutita y no te la quiero soñar Pana, 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 panadero, dame masa, masa y masa Pana, 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 panadero, dame masa, porque yo quiero Pana, 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 panadero, dame masa, masa y masa Pana, 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 panadero Y verás lo que me pasa ¡Wow! ¡Qué pedazo de masa, papi! Panadero Mi lindo panadero Tu masa Quiero amasar Panadero Vení que te la agarro Vení que con mis manos Vení que te la agarro Te la voy a sobar Yo quiero que tú me enseñes Cómo la debo agarrar Porque yo soy muy brutita Y no te la quiero soñar Panadero Panadero Dame masa, masa y masa Pana, 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 panadero Dame masa, porque yo quiero Pana, 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 panadero Dame masa, masa y masa Pana, 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 panadero Y verás lo que me pasa Panadero 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 Dame masa, masa, masa Ay, qué rico Panadero, panadero, panadero Panadero, mi lindo panadero Tu masa Quiero amasar Panadero Vení que te la agarro Vení que te la agarro Vení que con mis manos Vení que te la agarro Vení que te la agarro Te la voy a sobar Yo quiero que tú me enseñes Pana, 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 panadero Y no te la quiero soñar Pana, 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 panadero Dame masa, masa y masa Pana, 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 panadero Dame masa, porque yo quiero Pana, 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 panadero Dame masa, masa y masa Pana, 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 panadero Y verás lo que me pasa Wow Qué pedazo de masa Pana, pana, panadero 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 Mi lindo panadero Tu masa Quiero amasar Panadero Vení que te la agarro Vení que con mis manos Vení que te la agarro Te la voy a sobar Yo quiero que tú me enseñes Cómo la debo agarrar Porque yo soy muy brutita Y no te la quiero soñar Pana, 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 panadero Dame masa, masa y masa Pana, 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 panadero Dame masa, porque yo quiero Pana, 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 panadero Dame masa, masa y masa Pana, 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 panadero Y verás lo que me pasa Pana, 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 panadero Pana, pana, panadero Pana, pana, panadero